Este mediodía, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM y Rectoría iniciaron de manera simbólica las negociaciones para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante a la Casa de Hidalgo. El rector, Medardo Serna González, convocó al SUEUM y a su dirigente, Eduardo Tena Flores, en reunión sostenida en la Torre de Rectoría, donde les pidió sumarse a la gestión conjunta para la obtención de recursos para hacer frente a los compromisos de la institución, al tiempo que ofreció atender junto con su equipo de trabajo los temas inherentes a la relación laboral con el SUEUM en un marco de absoluto respeto y comunicación continua. Entre los retos que se deben atender se encuentra la gestión de recursos económicos ante las instancias correspondientes para fortalecer las finanzas nicolaitas, así como el asunto de pensiones y jubilaciones, los cuales se pueden atender de mejor manera con la suma de esfuerzos. El rector y Tena Flores dialogaron de manera directa en la sala de sesiones del Consejo Universitario y ahí Tena Flores expuso las demandas del SUEUM, así como el rector Medardo Serna les escuchó y reiteró su respeto al contrato colectivo de trabajo SUEUMista, ofreciendo disposición, así como reiniciar las mesas y trabajos de las comisiones mixas. Teresa de la Torre, respuesta.